Por fin les traigo una actualización del mazo Toon que tanto me pedían en los directos y en los videos Si bien este deck no ha recibido ninguna actualización en las últimas cajas No hay que olvidar que no tiene ni un año que recibió la skill invitación Toon Recibió el soldado del brillo negro, marca libros Toon y el maletín Toon Así como volteo de página Toon Es un mazo bastante económico, de hecho viene en la misma caja de los Tenji Y es precisamente contra el mazo que nos estamos enfrentando Activa la skill, son 6 mil puntos de vida ya Me deja un 3 mil y un mil en posición de ataque, sus dos monstruos de enlace Activamos marca libros Toon, activamos el reino, invitación Toon Regresamos el VLS, nos traemos el mundo Toon Delimitador me roba su monstruo, más oscuro descarto invoco, pego pego y se acabó Es un mazo funcito, quizá pierdas la mayoría de duelos, pero de verdad es muy placentero cuando ganas una partida ¿Qué pasa bolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo mi mazo Toon que estoy utilizando en la segunda fase de la Copa KC Si me quieren ver rankeando no se pierdan el directo que haré el día de hoy por esta misma plataforma Habilidad Invitación Toon es una habilidad exclusiva de Pegasus ¿Dónde se obtiene la habilidad? Es tan sencillo como ir a Misiones Después nos vamos a Permanentes y acá vas a filtrar por habilidad Y vas a buscar la skill, aquí te va a decir Invitación Toon cuando tú le des click a una de estas habilidades en color amarillo Recuerda que al ser una habilidad exclusiva de personaje no viene en forma de rombo, viene en forma circular Entonces tienes que ponerte a leer un poquito hasta que encuentres la habilidad Desafortunadamente no se puede filtrar por nombre, entonces sí vas a tener que leer un poquito Llevamos 3 copias del mazo oscuro Toon que afortunadamente es una carta que está en cambio a cartas Entonces es muy fácil de obtener las 3 copias 2 soldado del brillo negro Toon que son de World of Varian También de World of Varian es delimitador, llevamos 2 copias Marca libros Toon, llevamos 3 copias Volteo de página Toon, 3 copias y maletín Toon Todas las cartas que acabo de mencionar son de la misma minicaja World of Varian Luego tenemos una chica más oscura Toon que también es de ticket, en este caso de duelos igualados Una copia de terraformación que es de lote en la tienda Y las demás cartas son por subir de nivel a Pegasus El reino Toon, tenemos tabla de contenidos Toon Y repetición Toon que también estuvo en campaña o por iniciar sesión Yo solamente tengo una copia de la repetición Si tú tienes más y te falta alguna carta puedes meter otra repetición U otra copia de la chica más oscura Toon Llevo también yo 2 copias de ofensiva Más que nada para aguantar si te toca primero Es un mazo que yendo de primero no tienes nada de protección Además de la protección que te brinda el reino Toon De ahí en fuera tienes que rezar para aguantar un turno Y ya cuando te toque nuevamente ya puedes hacer OTK En el deck extra llevo puros links genéricos Puedes meter lo que quieras Incluso si no tienes links y no tienes nada en el deck extra Pues no metas ninguna carta Podrías meter algún Exit de rango 7, Exit de rango 8 Yo no los meto porque es demasiado situacional Que tengas a los 2 magos en el campo O a los 2 BLS No es imposible pero es demasiado situacional Así que te voy a dejar el link de este deck en la descripción Vámonos a jugar algunas partidas en vivo Los Pros Que es un deck que si te sale el combo con el reino y tus monstruos Toon Casi 100% seguro Si el rival no te juega Kidroid va a ser OTK Porque el reino te protege de destrucción por batalla De destrucción por efectos y de selección Y los contras yo creo que lo peor es ir primero Y que el rival tenga ciclones, tifones Eso es terrible O que te regrese en el reino Toon a la mano en tu end phase Eso también es horrible porque le quita toda la protección a tus monstruos Toon Si no tienes 3 marcalibros porque solo le diste 2 vueltas a World of Varian No te preocupes puedes meter una 3er ofensiva O puedes meter algún otro monstruo Toon Realmente no necesitas más monstruos Toon en este mazo Porque llevas los importantes Pero si quieres agregar alguno podría ser Dragón Cañón Toon La dama arpía Aunque estos monstruos te recuerdo que no pueden pegar el turno en el que son invocados La maga y el black luster si Por eso es que yo los juego Y el mago oscuro porque los puedes invocar O te permite invocarlos desde tu deck Y así puedes pegar Entonces serían mis recomendaciones Ya saben es un deck fun Es un deck meme No esperen milagros Pero créanme que las partidas van a estar muy entretenidas Y bien chicos vamos a comenzar Ya saben que el deck les debe aparecer Parte derecha de su pantalla Y también les voy a dejar el link en la descripción Vamos seguramente contra DG Por lo cual será una partida demasiado complicada Vamos a activar el buen marcalibros Toon Nos vamos a traer Yo creo que el reino El reino es una excelente excelente opción Sobre todo cuando te toca ir primero Para dejar la protección Vamos a activar el reino Se remueve la repetición El BLS y el mago oscuro A continuación lo que voy a hacer es Ofensiva y volteo de página Toon No voy a hacer nada más Recuerda que el marcalibros Toon Protege a tu mundo Toon De ser destruido Si uno o más mundo Toon que controlas Fueran a ser destruidos por el efecto de una carta Puedes desterrar esta carta en tu cementerio En su lugar Y solo puedes activar un marcalibros Toon Por tu El rival se va de una Por la heli vélula Que grande Que grande Esto es la eliminación del limitador Descarta Libro de la luna Seguramente querrá hacer Black Rose Dragon O algo para destruir Remover Desterrar Regresar a la mano Al deck Al extra deck Estoy casi seguro Serpiente hélice Es un 4 y 2 son 6 Más el raptor del impulso Da 8 Da 8 Da 7 Porque esto es de nivel 1 Y Black Rose pide un tuner Más uno o más monstruos Que no sean tuner Yo siento que sacar La heli vélula Al principio Para mi verdad Es un desperdicio Siento que la puedes sacar Un poco más adelante Ya que el rival Te haya interrumpido Una o dos jugadas Sin embargo Acá el experto Es mi compañero El El TG Tiene 2 Ok Ya sé que va a ser 4 y 2 son 6 Me puedo robar Con la ofensiva Al raptor De impulso Y no me quise robar El tuner Porque el tuner Si yo me robaba el tuner El rival Podía bajar A su serpiente Y podía seguir Haciendo sus combos Tenemos Volta de página Atún Mostramos 3 3 y 2 son 5 y 1 6 Creo que si Creo que el heraldo Es de nivel Bajo Creo que es de nivel 3 Tiene para hacer Sincro 6 Sincro 6 Sincro 3 Nada más No puede hacer Sincro 5 Porque este no es tuner Seguramente hará Heraldo No Va a ser 6 No Lanzador Del tridente Es buena opción La verdad Porque ahora baja Serpiente Élice Puede traer Lo que quiera Del cementerio Otra serpiente Élice Ok Otra serpiente Élice Que estará jugando Estará jugando El Christron El Quarion Gandrax Aquí no puede hacer Trishula Trishula 11 Pide un monstruo Que no sea Tuner Pide Un tuner Nada más Y tenía dos tuners Pobre men No No me pregunten Que intento hacer Porque ni yo supe Venga Vamos a continuar Nos toca Nuevamente Primero Como odio ir Primero Con Tun Pero Vamos a ver Que se puede hacer Crónica De batalla Lo peor No es tanto ir Primero Lo peor De acá Es que contra Un crónica De batalla La tiene Super Complicada Porque Seguramente Seguramente Este brother Ya tiene El espíritu Y el espíritu Es GG Si me hubiese tocado Quizá el reino A lo mejor Podía aguantar Ok Esto parece indicar Que no tiene espíritu Crónica De batalla No sé No sé Por qué Siento Que se vienen Tres sets Fusión Definitiva Ala Pues ya Que me mate A menos Que quiera pegar Primero Con el caballero Si Entonces Creo que Si sobrevivimos Dos Tres Uno Dos Tres Se trae Al mago No es cierto Ya no sobrevivo Es verdad No recordaba Que había pagado Los mil puntos Para el Mundo Tuna Así que Se acabó Venga Vamos a continuar Siguiente Partida Nos toca Segundo Ahora Si Por fin Por fin Nos toca Segundo Y con una mano De primero Ok Y el rival No hizo nada Pero Creo que Creo que Tengo el OTK A ver Marcalibros Si el Marcalibros Me deja Traerme La repetición No No me deja Traerme La repetición Nos vamos a Traer entonces El reino Vamos a Bajar El mago Vamos a Activar Esto No Puedo Descartar El marcalibros Pero no Vamos a Regresar Marcalibros Me traigo El Mundo Tuna Descartamos Vamos a Invocar Al VLS Dejamos Dos sets Y Y el Reino Este Hubiera sido Un turno Uno Perfecto Pegamos Se come Tres mil Removimos Delimitador Y dos monos Vamos a ver Que pasa Es Caillou Ok Un suculento Caillou Lo bueno Que tengo El maletín Gastada Gastada La normal Aunque Lo más seguro Es que tenga La La Magia El poder Cruzaria Que mira Igual Y se la tiro Y ya no hace Nada En cuanto haga Su link Otro maletín Tune Y pa' Su casa Ahora Si Adios Despídete De tu cuenta Se acabo Al Renacimiento Ok Ah Está bien Ah Un Caillou Vale Utilizamos El efecto Del reino Estamos Salvados 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 De todas Formas El rival No tenía Nada La Chica Amada Oscura Toon Aquí es Donde yo Digo Gracias Rufián Gracias Por ese Tremendo Caillou Su Que Grande Que Grande Los Toon Demostrando Su Poder Del funcito Vamos A la Siguiente Partida Contra Thea Gardner Nos toca Primero Konami Odio De verdad Odio Que me toque Primero Utilizando A los Toons Aumento De vida Alfa Vamos A bajar Al mago Vamos A activar Esto La invitación Toon Regresamos A la Chica Maga Vamos A activar Añade A tu Mano Vamos A tirar El Volteo Nos Vamos A traer La Tabla De Contenidos Toon Activamos Tabla De Contenidos Toon Nos Vamos A traer Marcalibros Ok Efecto Marcalibros El Marcalibros No busca La trampa Está bien Yo pensé Pensaba Que si Reino Y colocamos El Bulte Ya es muy Difícil Sobrevivir En pleno 2024 Solo con El campo Y el Mago Pero a ver Círculo De Magia Ok Círculo De Magia Se trae La Navegación Del Mago Y Coloca Carta ¿Será que Tiene El Combo? Ya Ya Tiene El Combo Porque Baja La Maga De La Ilusión Aprendiz Carta Añadida A la Mano Mago Oscuro Coloca Otra Carta Y Activamos El Volteo De Página Mostramos Tercia Papa 1 2 3 Obviamente Si me traigo Al VLS Creo Que Si Ganamos No Es VLS No Importa Tenemos La Ofensiva Creo Que Igual Ganamos Creo Que Igual Ganamos Porque Mira Ya Tenemos Doble Protección Reino Mundo Y Nos Falta La Protección En Cementerio El Rival Activa Navegación Del Mago A Menos Que Algo De Lo Que Tenga Acá Sea Para Seleccionar ¿Verdad? Venga Este es El Mago Ya Tengo Dos Monstruos En El Campo Los Dos Pegan Directo Eso Es Importante Los Dos Pegan Directo Círculo No Le Puede Dar A Ninguno De Mis Monstruos Tiene Que Ser Si O Si Al Reino Porque Al Mundo Toon Hijo De Mi Vida ¿Por Que Al Mundo Toon No Se Pero Vamos A Aprovechar El Buff Invoca De Moda Especial Descartamos Black Luster Soldier Toon Para Poder Ganar Porque Si No No Me Daba Si No No Me Daba Pegamos 3000 Ahorita Una Fuerza El Espejo Ahogante Salvaje Aparece Se Acabó Señoras Y Señor Ni El Alma Eterna Te Pudo Salvar De Esta Humillación Fiera De Todas Formas Aunque Me Hubiese Removido El Reino Como No Tenía Nada Para Destruir A Mis Monstruos Le Absolutamente De Nada Lo Bueno La Skill La Regresa Y Nos Traemos El Mundo Toon Tenemos Efecto El Mago Oscuro Añada Tu Mano Descartamos Y Nos Vamos A Traer El Maletín Toon Maletín Toon Ofensiva El Rival Me Puede Seleccionar Si Pero Se Activo El Reino Ya No Lo Bueno Es Que Removí La Terra Formig Que Realmente No La Necesitaba El Marcalibros Me Preocupa Un Poco Más Y El VLS No Tanto Tenemos Otra Copia También Hay Que Tener Cuidado Con Lo Que Remueves Ojito Con Lo Que Remueves El Adversario Roba Carta El Buen Tracer Es Que No Se Si Voy A Activar Mejor Me Espero Me Me Espero El Lanzamiento Del Sector De Arranque Ok Activa El Campo Creo Que El Campo Si Le Puedo Contestar Si Un Boca Un Especial Desde Tu Man Hasta Dos Monstruos Cohete Baja Uno Y Si Tiene El Otro Lo Baja Es El Era Al momento Adecuado Pero No Tiene Nada Efecto Del Tracer Destruye Magna Se Trae Metal Cohete Yo me Aguanto No Hay Prisa Yo Espero Yo No Tengo Prisa Así Que Vamos A ver Que Es Lo Que Hace Este Rocket Sound Tenia Mucho Que No Me Enfrentaba Uno Rocket Yo Creo Como Unos Dos Meses La Verdad Extraño A Mis Rockets Espero Que Pronto Venga Soporte Para Desempolvarlos Draco Furioso Del Tengi Maletín Toon A mimir El Draco Furioso Del Tengi Si 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 no Traes IDP Creo Que Ya Ganamos Magna Esto Es El Poderosísimo Magna Cohete Se Trae Al Plata Me Lo Puedo Robar Si Claro Que Si Pero No Es Necesario Tenemos Ojito Tenemos Marcalibros Activamos Marcalibros No Puedo Traer Cualquier Cosa Nos Vamos A Traer Un Volteo De Página Para Que Puedo Activar El Volteo De Página Pero Para Que Sea Más Sencillo Vamos A Descartar Y Vamos A Invocar El Rival Tiene Que Tener Alguna Float Gate Algo Que No Seleccione Y Que No Destruya Tampoco Con Esta Partida Será Que Ganamos Fusión Necro Papá La Toda Poderosa Fusión Necro Mira Nada Más No Me Pueda Destruir Al Reino Porque Tengo La Protección Eso Es Importante Tenemos Protección Dragón Furioso Borre Carga Destruye E Intenta Destruir Tenemos Protección Su Monstruo Si Se Destruye Esto Es La Battle Face Un Placer Mi Estimado Rocket Pero No Pudiste Contra Mi Mundo De Caricatura Yugi Y Bueno Chicos Hasta Acá Las Partidas Del Día De Hoy De Verdad Espero Que Les Hayan Gustado Tanto Como A Mi Ya Saben Que Si Les Agrada El Contenido Me Pueden Apoyar Dejando Un Buen Like No Olviden Compartir Este Video Suscríbanse Al Canal Para No Perderse De Ninguna Novedad Precisamente Me Dio 50% De Win Rate El Decto Sin nada Más Que Regal Por Un Momento Me Despido Y Nos Vemos La Próxima Novedad Novedad Novedad